El kilo de yerba subió la semana pasada cerca de un 17%. Las marcas principales ya superan los 100 pesos el kilo. El diputado Jaime Trobo dijo que se trata de un artículo importante en la canasta familiar de los uruguayos. Promedialmente se consumen unos 9 kilos por persona al año. Si bien se argumenta que hay una demanda mayor que la oferta de yerba en el lugar de origen que es el Brasil, en el caso de la yerba que se consume en Uruguay y que ha subido el dólar y que otra serie de datos de la economía, lo cierto es que en la medida en que ese producto no es originario, o sea no es de nuestro país, la única forma de atacar su precio es buscando por la vía tributaria o por la vía impositiva. Y de hecho la yerba notoriamente es un producto de consumo popular, ciudadano, toda la gente, quien más quien menos toma mate, toda la familia forma parte de la canasta básica y esta puede ser una buena contribución a mitigar un poco el impacto que tiene un precio que realmente a esta altura está muy alto. Gracias. 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 Gracias.